¿Por qué estudiar aquí? Porque tenemos maestros con una gran trayectoria. Nosotros somos los que iniciamos en el estado de Baja California la formación de educadores físicos. La ventaja de estudiar aquí es que se van a encontrar con un personal muy capacitado, un personal muy enterado de lo que es la educación física y para qué es. La construcción de los saberes de los alumnos que van a ser los futuros actores en la educación básica de nuestro país tienen que salir con el mejor perfil de egresos posible. Ya sea en lo que es entrenador físico, como profesor de educación física, como capacitador físico, lo que es nutrición, todos esos aspectos se desarrollan en esta universidad. Y aparte que es la única universidad que está ofertando ese perfil como docente, ya que en otras universidades solamente está perfilando a un maestro de acondicionamiento físico. Tenemos instalaciones adecuadas para ello y convenios con instituciones del deporte donde podemos desarrollar todas las actividades que tienen que ver con las diferentes asignaturas del plan de estudios para poder darle a los alumnos las herramientas necesarias para que sean mejores maestros. 90% de ellos participan en tanto ya como docentes frente al grupo en educación básica, así como en diversas dependencias, ya sea como coordinadores de educación física, como inspectores, y ya han sido egresados de aquí de la institución. Hay apoyos económicos, hay lo que son becas, también hay lo que son talleres, en los cuales me han ayudado en crear mi material didáctico. También hay talleres en cuanto a lo que es inglés, eso también es muy importante, ya sea al momento de los desfiles, al momento de la iniciación deportiva, al momento de los maratones, al momento de estar igual en frente de grupos nos ha dado esa capacidad, esas competencias, igual también al momento de estar con los niños de necesidades especiales. Y es donde tenemos que hacer esas adecuaciones como docentes para que ellos salgan con las herramientas necesarias para poder desempeñarse como excelentes docentes también de educación física. El ser normalista representa ser parte de un México de orgullo, de un México donde se requieren personas, docentes, que sean formados a ese nivel dentro de las escuelas normales del país. Ser normalista pues para mí se me hace un privilegio porque estoy desarrollando una vocación y aparte estoy cubriendo una gran diversidad de necesidades que tienen los alumnos. Siento que llevo un aprendizaje significativo en ese sentido. Que tengan vocación, que realmente ser maestros y en el caso de educación física saber que van a ser conductores de niños y de jóvenes para formarlos dentro de una dinámica muy especial. Pues me ha ayudado a realmente hacer una edificación de mis competencias. Y en ese momento supe que realmente tenía que ser maestro de educación física. Esa es la aportación más grande que hemos tenido, que hemos capacitado al personal del servicio, que hemos tenido formación inicial y que buscamos nuevos retos y nuevas oportunidades para los maestros que aquí vienen a estudiar y vienen a actualizarse. El que esté interesado en ser licenciado en educación física, sepa que la educación física es parte integral de la educación. Y si tú como futuro docente o que quieras estudiar en una escuela normal, pretendes ser parte de ese cambio, pues ese es el mejor inicio posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!